Ariel Juárez para la Vista Deportiva, bueno en este caso despuntando el vicio de acá a tono 11 vs 11. Primero, antes de hablar del triunfo, ¿cómo es el tema de la organización de acá de los chicos de Eber Fabián Suárez y Emiliano Sombra? No, no, la verdad excelente en todo sentido. Nosotros tenemos un organizador que nos comenta y están siempre para cualquier duda, cualquier detalle. La verdad que bastante bien. Ariel, buena victoria, 3-1, se sufrió pero se llevó el triunfo. Sí, sí creo que no tuvimos la suerte o la contundencia en el primer tiempo para convertir y en el segundo el tiempo y todo te lleva un poco a ansiedad pero creo que lo definimos y lo ganamos bastante bien. ¿La expectativa cuál es? ¿Ir paso a paso buscando el título acá en este torneo que otorga buenos premios? Sí, sí, la verdad que ese era el objetivo, tratar de primero clasificar y bueno después en el mano a mano ya se verá ahí cómo se juega pero lo importante es clasificar primero y después se verá paso a paso. ¿Mejorar algo para la última fase de clasificatorio de acá a una semana? Sí, sí, en la contundencia, estar más tranquilos, nos queda un partido todavía para mejorar, para seguir insistiendo y bueno, aparte del equipo nos vamos conociendo, no somos todos amigos, venimos haciendo fútbol los miércoles y los sábados pero bueno, nos vamos conociendo y estamos tratando de hacer buenos partidos. Ariel, felicitaciones, muchas gracias amigo. Bueno, dale, muchas gracias a ustedes. Chao.